Que no le falte la bendición y los frenos. ¿Qué estilo es de hombre? Tengo al piso, en la mitad de la carretera y la cabeza me cae en la posición del carril de subida y subí a una ambulancia. Ya me estavé para la victoria. Si no la sabe armar, se puede hasta matar en ella misma. Acabamos de bajada acá, desde la cacha hasta donde termina. ¿Qué tal? Hoy los saludo desde Bogotá, específicamente desde la localidad de San Cristóbal. Y hoy nos vamos a reunir con un grupo de muchachos que practican un deporte de alto riesgo llamado Gravity Bikes. Que en lo que consiste principalmente, es modificar la estructura principal de la bicicleta. Para que en el momento que se vayan a desprender desde lo más alto de una vía, puedan ganar muchísima más velocidad. Y adicional a eso, sin protección. ¡Gracias! 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 Estamos aquí con el Chinche Rivas y nos va a contar un poquito acerca de lo que es el deporte, cómo lo practica, cómo es todo el tema. Me gustó el deporte. Todos montaban sin frenos porque supuestamente era la moda. Todos tenían frenos y se los quitaban. Después de lo que le sucedió a nuestro amigo ese día, porque la mayoría estaba presente, me arrepiento de haber estado ese día mucho, porque hay muchos momentos acá que es con él que baila. Hay muchos momentos acá que es con él que baila. Mi mamita me apoya mucho, me dice que tenga mucho cuidado y me echa la bendición. ¿Siempre? Siempre. Bueno. Yo me voy sin el permiso de mi mamita. No? No. Me da miedo. No me siento confiado. Y si su mamá le dice en algún momento, no, no vaya. Quédese. No va. Es por algo, ¿no? Es por algo. ¿Qué le tiene usted en la bicicleta? Con sus barras, los cachos. ¿Esas barras son de moto? No. No, son barras modificadas para el deporte. Rines dobles pared o triples pared. Que sean buenos porque si son sencillos se pueden partir muy rápido. Muchas veces también hay muchos así que son pilotos, digámoslo, de por allá. Pero a veces se ponen, no sé, son diferentes que a nosotros. Les gustachearon muchas cosas. Y se tiran así. Y no nos gusta, ¿sí me entiendes? Porque es arriesgarse a la vía de uno. Eso es todo un arte, ¿no? Sí. O sea, eso no es una bicicleta de montarle, sino su procedimiento, su proceso. Y armarla. Usted también tiene que saber armarla porque si no... Si no la sabe armar, se puede hasta matar en ella misma. Claro. ¿Algo más soldado paila? Sí. ¿Se le va? ¿Qué función cumplen las pesas en la bicicleta? ¿Qué función específicamente? Las pesas, si me favorece cosas, para estabilidad y para también velocidad. Si yo le pongo más peso a la bicicleta, ¿no influye en nada? ¿Da más velocidad o puede que me la tire o me joda? Bueno, si usted le quiere colocar un buen peso, tiene que tener unos buenos rines. Hay unos triples pares milenium para que le aguante el peso y la velocidad también. Porque si no se puede escolar y para ahí se puede desachichonar. O sea, sí. ¿Se puede ayudar a armar usted la bicicleta? Solo. Sí. Hay el papitas que es mi padre. Si. Me ayudan con cositas así. Juliet siempre va de parrillera con Brian, ¿no? Sí. ¿Y quién empezó con este deporte? Los dos. Sí. Gracias. ¿Y Fede quién la...? Sí, yo la llevo una vez al alto y le gustó. Le gustó. Y ahí yo la enseñaba a coparse, así a... ¿Pero no la deja montar sola? No. ¿Y qué dicen tus papás? Que me cuidara mucho. Sí. Una responsabilidad grande, ¿no? Claro. Hay otros parceritos de otras localidades que también... Nosotros somos una familia, así cuando... Todos tenemos un grupo así con todos los sábados y nos reunimos así en el alto, como el billeta... Ah, también digamos que a veces... A veces también los cargan ustedes y se suben al ámula. Exacto. Nos dan el permiso, nosotros nos subimos así... Melo. Pero cuando no, nos tocamos así a lo a lo mal y sin dejarnos porque el cucho ya es otra cosa. Yo estoy con Daza y es uno de los duros aquí en Bogotá. Pues hace más o menos más de seis años. La abuelita y todo, ¿no? No paran de botarle la cátedra a uno, ¿no? Y por la bendición siempre, ¿no? Sí. Las pegas, pues... Más que tú ya es de práctica si usted coger seguro. No hay tanto peligro si no es porque ya usted sabe lo que usted va haciendo. Las pegas, hagas entender, es... Engancharse la mula. Sí. Yo he visto, o bueno, he escuchado, pero no sé si solo es en Medellín, el azote... Que también es lo mismo que la pega o es diferente. El azote es lo que uno va de bajadas, lo que es la bicicleta. ¿Y la pega? La pega es tirar gancho con la mula, subir a los perros, a los saltos. ¿Y qué es lo más lejos que usted ha dejado en la bicicleta? Sí. Con la bicicleta ya iba a Medellín. Nosotros se cogieron entre varios. Sí. De los de los de las chicas. He tenido dos accidentes graves. Me fue algo como muy raro porque en el primer accidente ya fuera que salió perjudicada y yo no me hice nada. Ella iba de pato, ¿no? Sí. Sí. En el segundo accidente, pues yo vi que me volví mierda y ya no se hizo nada. ¿Qué es lo que no le puede faltar a una bicicleta para practicar el deporte? No, en lo personal yo pienso los frenos. Los frenos. No puede tener cualquier llantas, cualquier rines y la bendición ante todo. Sí. Que no le falte la bendición y los frenos. Es que nunca mientan los frenos. Sí. Son buenos frenos. ¡Pues pesa! No le puede echar pedal, ¿no? Pues sí, pero... Pero... Sí, pesa. Es complicado, es complicado darle pedal. Mejor la suba así, ¿no? ¡Vamos, papá! Me gusta de para la victoria. No, no... Siempre la motona acá, ¿o qué? Sí. Sí? Si, esto fue donde va a esto cuando va aheure. Hablando con los pelados me dicen, esto es uno de los duros, practicando, que ya lleva también un buen tiempo, ¿cuánto lleva en el tempo? Como más o menos 8 a 10 años, que si es que yo no me quiero, que porque juego con mi vida, pero pues, como se lo digo a muchas personas y a mi familia misma, para mí no es jugar con mi vida, para mí es un placer que me hace sentir antes más vivo. ¿Espera que en algún momento se vuelva un deporte nacional? Sí, me gustaría, sí, claro, me encantaría que hubieran torneos, que llegara a ver un torneo de Gravity, ya la gente que lo mira a uno, vea a los deportistas de Gravity. Muchos dicen, es que vea lo que practican, es que eso es una práctica, no. Yo quiero desenchavar a mucha gente y decirles que esto no es una práctica, esto es un deporte, que no es legal en nuestro país, por eso mucha gente no lo conoce, pero es muy legal en las colinas de California y en Italia. Yo también he visto que practican el deporte y no usan nada de protección, ¿por qué no usan la protección? Muchos no la usan, hay unos que no la usan porque no les gusta, otros porque no tienen los recursos para comprarla, para obtenerla. Y yo sí uso mi protección, hoy pues no la traje porque la pechera la tengo lavada y eso es una malla y el otro es como plástico, eso se mueve en seco. Y ya, de por si yo, mi protección para mí es mi pechera y mi rojera. Sí. Ya, porque un casco no lo usamos. Ahí estoy viendo una macheta. No, no, es normal, mano. Sí, que cuando ustedes van de viaje muchas veces quieren robarles o quieren quitarle las cestas. Este, para defenderse. Para defenderlo, así la puede ver clara. Ah, bueno. Listo. Ya, desde la cacha hasta donde termina. Yo caigo al piso en la mitad de la carretera y la cabeza me cae en la posición del carril de subida y subí a una mula, sino que la mula se alcanzó a echarle para allá como hacia la, como a meterse hacia el andel, si no hago entender. Si no, paga y la muerte me dejara. Acancé a meterla en la cabeza. Muy bien. Acabamos de bajada acá. Vamos a ver hasta donde aguantamos. Que esto cansa de resto, ¿no? El comienzo por la falta de práctica. La mesa, eso te iba a decir. Y bueno, así es como finaliza este video. Un poco de adrenalina, un poco de susto, pero muchísima, muchísima creatividad y amor por el deporte. Recuerden, si quieren ver en algún video o algún video más, comenten en qué lugares quieren que visite o qué video quieren que haga. Nos estaremos viendo a la próxima. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.